La muerte es lo más seguro que tenemos en la vida, y en estas fechas puede ser un tema de reflexión para vivir y morir mejor. De hecho, hay una paradoja de que el ser humano pierde su salud para ganar dinero, y cuando la consigue, sacrifica su dinero para recuperar su salud. Tan solo en La Laguna, 23 personas fallecen diariamente por diversas causas, la mayoría atribuidas a las dietas malsanas, obesidad, inactividad física, consumo nocivo de alcohol y de tabaco. Luis Alfredo Medina López, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, informó que en 2022 y de acuerdo a datos del Inegi, murieron 8.553 personas. Las principales causas de mortalidad en los municipios de la zona metropolitana de La Laguna fueron enfermedades en el sistema circulatorio, además de diabetes y cáncer. Para conocer más información, adquiere nuestra edición impresa o visita nuestro portal digital. Gracias.